Buenas, quería compartir este vídeo muy cortito y trata sobre la Play 4 cuando no lee los discos Mi caso particular es este y no me pregunte cómo lo he descubierto que no lo entiendo Vale, tengo este juego, como ven, está impecable, el juego está nuevo nuevo Lo introducimos en la consola, por cierto, si alguien sabe cómo quitar estas manchas Que le he dado hasta con nuestro, bueno, el trabajo no, pero no se quita Como escuchan Intentando leer Disco no reconocido, vale, sacamos el disco Y lo volvemos a meter y va a ser otra vez el mismo sonido Cuando hagas el sonido, hacemos así Pues nada, a jugar Y esto le da un indicio de que o tienen la lente sucia O ya se pueden ir mirando otra Play que comprar Pues nada, espero que les sirva porque la verdad que es un poquito absurda la solución Y eso, si alguien sabe cómo quitar esto, que no sale, que me lo diga Chao 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 Chao